Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Cruz Azul vs Mazatlán, ¿cuándo y a qué hora y en qué canal ver en directo el duelo por la Liga MX? Una nueva derrota de Cruz Azul complicó aún más las posibilidades de meterse en los puestos que dan acceso a la reclasificación. El 3-2 ante los rayados de Monterrey también significó la primera caída de Raúl Gutiérrez como entrenador del primer equipo. Algo que ha hecho que ahora todos sus movimientos se sigan con lupa. El calendario sigue sin dar tregua y este fin de semana tendrá lugar la jornada 14 de la apertura 2022. En esta ocasión los cementeros contarán con la visita del Mazatlán en un estadio azteca que sigue sin engancharse con un equipo que no emociona. Y que vivió hace unas pocas semanas la derrota más humillante de su historia. El último antecedente entre Celestes y Violetas data del pasado clausura 2022. En aquel torneo se midieron en el marco de la fecha 13 en un duelo que terminó en tablas con un gol por lado. Este nuevo enfrentamiento contará con la presencia de Cristian Jiménez como asistente técnico de Gabriel Caballero, técnico del Mazatlán. Cruz Azul vs Mazatlán, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? Cruz Azul y Mazatlán volverán a la acción en el torneo local el domingo 11 de septiembre en el marco de la jornada 14 de la apertura 2022 de la Liga MX. Este compromiso está programado para jugarse a las 16 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El encuentro se jugará en el Estadio Azteca. Cruz Azul vs Mazatlán, ¿dónde cómo ver en directo el partido? Este duelo entre los Celestes y Violetas desde el Estadio Azteca contará con la transmisión exclusiva de TUN para todo el territorio mexicano. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.